Decime tu nombre. Maxi. Maxi, ¿hiciste el 69 alguna vez? Sí, hermano. Sí. ¿Está bueno o no? No, ahorita no. Bien. ¿Otra más? Gracias, papá. ¿Te comiste una vieja alguna vez? Ah, me iba a quemar acá en todo el baile. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿De cuántos años? 40. Ah, la mierda. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien, está bien. Comparándote con Luciano Castro, ¿qué puntuación te das? Nada, nada, culiado. No, no, culiado. ¿Cuánto? No, qué sé yo, no me voy a agrandar. Pero un 5, un 6. ¿Aprobá con un 6? Un 6, un 6. Muy aprobada, muy aprobada. Listo. Una más y la última. Decime, ¿te gusta pelado o peluda? Pelado, hermano. Pelado, pelado. Ay, la verdad.